El Tribunal Superior de Justicia entregó reconocimientos por perseverancia y lealtad en el servicio público judicial a un total de 104 servidores públicos por un mundo total de 1.321.569.60 pesos. En este día se reconoce a los servidores de los cinco distritos judiciales que cumplen 10, 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad laboral, así como a quienes distinguiéndose especialmente por su desempeño laboral son honrados por su designación como empleados distinguidos. La magistrada presidenta del Tribunal, Margarita Alfaro Waring, señaló que el factor humano es esencial para que las instituciones alcancen la formación que los tiempos actuales exigen, pues su dedicación y compromiso con las causas justas se reflejan en la consecución de los altos objetivos. Porque creo profundamente en el poder judicial, he aprendido a querer a este poder, a esta institución de una manera muy personal, creo fervientemente en sus dogmas, creo en su ética, creo en su servicio y considero que todos y cada uno tenemos aquí una gran labor que hacer en beneficio de nuestro pueblo campechano. En ocasión de la próxima celebración del aniversario 150 del nacimiento de Campeche como Estado Libre y Soberano de la República, jurista, considero oportuno hacer mención de los principios enarbolados por el Benemérito de las Américas que siguen vigentes en el servicio público al referirse a la consagración al trabajo para el bien común. Con imágenes de Manuel Salazar para Tiempos Noticias, Verónica Astorga. ¡Suscríbete al canal!